Hola, soy Álvaro Cote del Programa de Tecnología en Seguridad de Redes de Computadores. La gran motivación es que el campo de acción es bastante amplio. Las empresas necesitan alguien que sea muy práctico y esa es una de las mayores ventajas que tenemos ahorita como tecnólogos. Yo imagino trabajando para una gran empresa, desarrollando habilidades de defensa en cuanto a ciberataques. El programa ayuda en que las mayores empresas distribuidoras de red puedan ver la capacidad que nosotros tenemos y las habilidades que desarrollamos aquí en la universidad para mejorar nuestra infraestructura en internet, en red y que sea a nivel nacional. El mensaje mío es, no hay mitos, no hay miedos y la parte de seguridad y ciberseguridad en cuanto a la ingeniería o un tecnólogo en informático, en ciberseguridad, es muy bueno y a uno le lleva un buen campo de acción. Únete a la Ruta Teite, tu momento, tu futuro. ¡Suscríbete al canal!